hermosa elegante y solidaria parecía sacada de un cuento de hadas los belgas la llamaban la princesa de las nieves o la belleza del norte su trágica y precoz muerte conmocionó a la sociedad belga a su familia y a toda europa la bella astrid era nieta del rey oscar segundo de suecia y de federico octavo de dinamarca nació un 17 de noviembre de 1905 en estocolmo adoraba leer pero su educación se limitó a aprender a cocinar el cuidado de los niños puericultura y le gustaba hacer deportes su belleza fue siempre motivo de comentarios y se convirtió pronto en la candidata ideal para las monarquías europeas en el año 1926 astrid y el príncipe heredero leopoldo de bélgica se conocieron en un baile en la residencia de la familia real danesa en copenhague en septiembre de ese año los reyes de bélgica anunciaron la boda estamos convencidos de que la princesa traerá alegría y felicidad a nuestro hijo esta es una unión sincera entre dos personas afines afirmaba la nota enviada por el rey alberto a la prensa la boda se celebró el 10 de noviembre en bruselas pronto astrid conquistó a los belgas por su espontaneidad y dulzura más de 200 mil ciudadanos acudirían a saludar a los príncipes el día del enlace la prensa internacional destacó el ambiente festivo y patriótico en las calles la luna de miel la pasarían entre parís y la viviera francesa donde utilizaron nombres falsos para pasar desapercibidos en el año 1927 nacía la primera hija la princesa carlota en el año 1930 el heredero el príncipe balduino y en 1934 el príncipe alberto ese mismo año fallece el rey alberto en un accidente de alpinismo por esto leopoldo y astrid son proclamados reyes de los belgas la popularidad de la familia real crece gracias a la labor de la reina astrid que no permanece en palacio sino que trabaja por las personas más desfavorecidas visita familias y se interesa por sus problemas organiza colectas se convierte así en un símbolo de solidaridad el 29 de agosto de 1935 los reyes disfrutaban de sus vacaciones en suiza aprovechando que estaban solos ya que habían enviado un día antes a sus hijos a bruselas los reyes decidieron hacer una última excursión el chofer iba en la parte trasera leopoldo conducía y astrid era su copiloto en una distracción el auto salió de la carretera y chocó contra un árbol la reina falleció como consecuencia de las graves heridas sufridas en el funeral el rey leopoldo se negó a subir a la carroza y siguió a pie herido y solo el féretro hasta la cripta real donde se encuentra enterrada su nombre hoy está vinculado a varias calles esculturas y monumentos por último decir que entre sus nietos se encuentra el rey de bélgica felipe y enrique el gran duque de luxemburgo